¿Cuál fue el motivo que encontraste? Para dejarme solo y sin cariño Si mi único pecado fue adorarte Déjame bendecir tu despedida Así como bendije tu llegada No te guardo rencor, vete tranquila Yo creo en la conciencia de las almas Que me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué Ay mamita linda, dime por qué Dime por qué me abandonaste No me atormentes amor, no me mates Ten compasión, dime por qué